Muy buenas amigos, hoy estamos aquí gente ni más ni menos que para darle al modo historia, ¿vale? Ese modo historia tan bacano que tenemos, tenemos una campaña del modo historia también que hay piedras, hay misiones, etcétera, etcétera, etcétera pero sobre todo va con todo el tema del farmeo del Trunks, ¿vale? Este área 32, es el área 32, va a tener 8 stage, solo tenemos 4 de momento por lo tanto tendremos que ver en un futuro que es lo que vamos a ir teniendo bueno, a ver, se puede ver en la versión japonesa me refiero, ¿no? pero vamos a ver en un futuro, insisto, cuando vamos a tener el próximo update, ¿vale? Entonces en estas stage hay cositas que se pueden farmear bien gemas verdes, gemas azules, obviamente el propio Trunks, que eso no vamos a mencionar eso ya lo comentaremos en un videoín, perdón, más adelante sino que ahora vamos a chequear especialmente si hay alguna nueva stage o mejor stage para grindear los links, ¿vale? que eso es algo que a mí personalmente me interesa, me imagino que a vosotros también a los que grindeáis los links y demás, así que vamos al lío con la primera, ¿vale? Lo importante, chavales, es dejar que el juego lo haga en automático, ¿vale? Esto lo digo por si os queréis evitar el que, el tener que ver un video el tener que hacer lo que sea simplemente, el juego en automático, cuando se grindean links se hacen automático, hacerlo en manual es porque estás utilizando un boost es porque estás utilizando algo especial, pero si grindeas los links en manual, gente deciros que habéis fallado como humanos así que vamos a darle un poquito de caña a esto como siempre sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de videitos y demás no os olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Como veis esta primera stage solo tiene una pelea, ni siquiera nos interesa así que, es que ni la miramos, gente, ni miramos, ni miramos esto, la verdad, ni lo miramos Esta stage tiene un 1,0625 de subir los links, ¿vale? no es nada extra loco, es, diría que, sí, es exactamente el mismo porcentaje que la stage donde yo personalmente lo farmeo, pero que pide mucha, mucha piedra y demás y comparado con las stage donde yo recomiendo que se farmee, pues la diferencia es muy poquita, ¿no? de 0,3, algo de eso, por así, por el estilo, ¿no? entonces esta primera stage, chavales, la cancelamos, ¿vale? la mandamos fuera adiós, 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 adiós 31-1 no sirve para nada ¿qué gemas nos dan? solo nos dan gemas verdes basurón absoluto basurón absoluto aquí lo que nos interesa es farmear gemas verdes gemas azules y links, ¿vale? o sea, ahora mismo la mejor stage para grindear links metiéndole piedra por esta mina es una stage que nos está dando gemas azules gemas verdes y un porcentaje de subir links 8 junto con 4 peleas 4 peleas que creo que no hay ningún boss de 3 entonces de momento está muy difícil que exista una stage mejor la verdad vale a ver qué hay aquí boom peleita de 3 ya empezamos mal vale, ya empezamos mal peleita de 3 no es bueno peleita de 2 es god peleita de 3 no es bueno porque en algún momento con el automático estará subiéndole los links a algún personaje basura que no matará como por ejemplo este Gohan espero y deseo que sí que mate este Gohan pero bueno, en algún momento estará subiendo un personaje que a lo mejor está fuera de la líder skill y no mata entonces esto quiere decir que estás perdiendo ya un turno completamente extra, ¿no? así que nada ojo, bien hicieron un superataque sigo siendo fiel a la 7-10 yo creo que es la mejor opción la verdad para mí la 7-10 a la peña que no quiere gastar gemas verdes o sea, gemas que no quiere gastar piedras en esta mina es la mejor ¿vale? no hay ningún stop ojo, ya hay peleas pero son peleas en los interrogantes ¿what? pero no hay ningún stop bueno, a lo mejor los numeritos siempre son 2, 2, 2 y 2 y esto es algo como medio garantizado pero nos estamos enfrentando contra 5 y ya solamente por eso es una stage muy mala tremendamente mala ¿alguna adicional? ¿nadie? nadie nadie quiere tirar adicional gente nadie quiere tirar adicional perfecto venga, va oye, a ver esta potencialmente puede estar bien, ¿eh? a ver qué nos da pero ya os digo es que esto es una troleada espectacular, ¿eh? es bastante troleada esto, ¿eh? nos estamos tardando de momento son 2 peleas ¿vale? vamos a ir contando las peleas porque a lo mejor nos renta en cuanto a peleas ¿qué nos da esta pelea? training items nada descartadísima esta basura descartadísima esta basura de stage super descartada, bro descartadísima madre eh y encima no es que otra vez dos turnos nos vamos a comer, ¿eh? y diréis claro, Simmons es que tú te estás subiendo personajes SR y en algún momento también vosotros subiréis a personajes SR creedme, ¿eh? que algún día pasará FESMAX manín nos hacemos viejos ya, man nos hacemos viejos muchas gracias por la suscripción FESMAX muchas gracias ¿vale? nada, nada, nada esta stage, gente no la hagáis ¿vale? y si veis que alguien nos recomienda esta stage decidle vosotros que no, que no ¿vale? sed buena gente impartir impartir la buena fe ¿vale? en que la gente que la gente haga las cosas las cosas medianamente bien pero no, no esta stage es una basura esta stage es basurón es perpéntico mira, mira, mira ocho training ítems encima son de los pochos 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 y aquí tenemos otra pelea ahora tendremos otra pelea que va a ser otra vez contra cinco es una calentada esto espectacular, ¿eh? a ver, claro si odiáis a alguien gente, si odiáis a alguien fuertemente recomendarle esta stage ahí la verdad Emma ha tenido toda la razón si odiáis a alguien esta stage recomendadísima así al menos os echéis unas risas y veis que quien esté haciendo esta stage está perdiendo una de tiempo espectacular os pondré el ejemplo ¿vale? de las stage buenas para grindear obviamente os pondré la que yo gasto piedras y demás y las otras las mencionaré ¿vale? porque las otras sí que son un poquito más largas pero de verdad ¿eh? bof que robo esto es un robo así esto es un robo así en plan robo a mano armada madre mía yo pensaba yo pensaba que iba a hacer una stage mejor ¿eh? entonces me estás diciendo que en la versión japonesa no tienen una stage mejor que la 31.4 para los pagarines no tiene pinta ¿no? no tiene pinta y otra vez training item ¿qué es esto? espero que no vaya por raid es como que es horrible hay manín muchas gracias por la suscripción jefe muchas gracias compa por su segundo mes nada gente esta stage la 32.2 creo que es horrible la peor stage que he jugado yo nunca en mi vida mira, mira, mira que encima te dan estos es que ni se utilizan ni se utilizan bro horrible luego vamos a por la 3 ¿vale? aquí es donde vamos a estar jugando bastante porque vamos a grindear aquí el trunks me imagino que esta stage no será buena para los links ¿vale? me imagino me imagino así que efectivamente no es buena solo hay una pelea no nos interesa nada a ver ups vale, bueno gemas azules en los interrogantes y gemas verdes en los en los bastante 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 pocho bastante pocho lo tenéis todo eso capitán en los puntos del canal bro lo siento mucho por dejar la intro gente es que lo tenía así con intros porque estaba comiendo hace 5 minutos ah y encima nos enfrentamos contra 3 o sea que no, no, no no, 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 no Hans muchas gracias compañero por la suscripción muchas gracias por tus palabras muchas gracias compa nada esta stage chavales también a ver la vamos a jugar mucho por el tema del trunks yo la voy a jugar no mucho muchísimo me voy a farmear como 10 20 24 24 24 24 38 me voy a farmear mucho porque me voy a hacer el SSR el UR y tal vale, en plan va a ser un poquito hay que farmear muchas gemas verdes pero al trunks no os preocupéis no os preocupéis por eso de momento la stage que se farmean las gemas verdes y las gemas azules que es donde también se farmean los links y demás de manera pagarín que es la 31 4 está mucho mejor ya nos anda el primer trunks y ahora ya con esto prácticamente cerramos tengo cero esperanzas de que esto nos traiga una nueva stage para grindear links la verdad tengo cero esperanza insisto eh ojito farmeando al trunks seguramente algún link os suba y diréis eh, esto está bien no está bien en plan tiene el mismo porcentaje que la anterior que la buena vale entonces ahora os explico brevemente yo me imagino que esto no lo habrá no llegará a mucha gente esta fase final del vídeo pero os voy a explicar brevemente como funciona el tema de los links y por qué la stage que voy a mencionar ahora es tan buena vale en plan las que pongo yo que son recomendables que son las 7-10 la 8-9 y la 15-2 en manual están muy bien también especialmente la 15-2 porque ahí no te pierdes no saltas ninguna pelea la 7-10 y la 8-9 están muy bien pero te puedes saltar alguna pelea y esa pelea que te saltes puede ser el link al 10 vale puede ser el link al 10 que a lo mejor estás buscando esperando o lo que sea entonces es un poco un poco enrevesado es que estas stages no han aportado nada estas stages salvo el farmeo del trunks no han aportado nada entonces amigos os voy a decir el por qué la stage donde se le mete piedra por estamina para farmear los links me refiero para farmearlo de manera rápida y tal es tan importante y es la mejor también además para farmear gemas azules y gemas verdes vale que sería esta 31-4 vale entonces primero rápido vale porque esta stage mucha gente dice que es la mejor para subir los links porque yo ahora cuando le doy al comenzar en este cargando el juego ya está determinando vale en plan de ahora mismo el juego sin que yo pelee ya sabe que en esta pelea contra el Ten Shinhan me sube X links o sea hay literalmente pues por así decirlo ya una precarga de todos los links y los niveles que van a subir en esta pelea luego en esta en esta y en esta en plan las otras tres o sea primero en esta ya está todo precargado vale literalmente está todo ya precargadísimo tanto para esta pelea como para esta pelea como para esta pelea como para esta pelea por eso este mapa es tan bueno para farmear los links porque el automático te lleva a todas las peleas por lo tanto no fallamos ninguna pelea de ahí que la 7-10 está muy bien pero te saltas peleas y esa pelea a lo mejor que te saltas el juego ha determinado que en esa pelea te sube tal link aparte de que esta nos enfrentamos contra dos enemigos que eso es una ventaja bastante bastante tocha enfrentarte contra dos enemigos significa que los matas en un turno da igual a ver bueno yo alguna vez me lo he pasado en dos turnos incluso tres porque llevaba un equipo basura pero en teoría no debería de suponer ningún tipo de problema pero es solamente por ese principio que tiene el juego el juego es en la pantalla de carga como no es un juego online a tiempo real el juego en la pantalla de carga te dice mira aquí sube este link de tal link de tal nivel a tal nivel ninguno ha subido para nosotros pero a lo mejor ahí si hubiésemos llevado un personaje con prepare for battle al 3 estaba determinado que subía al 4 como estamos hablando de unos porcentajes tan malos tan malos tan pequeños estamos hablando de un porcentaje de un 1,0625 ok y ese es el problema si hay una stage que hay un porcentaje más pero eso creo que se viene se viene un poquito más adelante y como veis pues esta pelea es contra un enemigo todo el rato entonces pues esto se puede acabar mucho más rápido esto se puede terminar mucho más rápido entonces puedes volver a jugar otra vez esta stage mucho más rápido por lo tanto eso acaba en un farmeas los links más rápido pero realmente a lo mejor ya os digo yo para estar subiendo al trunks que todavía me falta una barbaridad pues a lo mejor ya llevaré no sé 5 o 6 piedras en esta mina ya que esta semana le he dado muy 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 poco entonces claro estas stage son un poco chusta si no hay un por 4 en experiencia esta stage es un poco chusta para el free to play porque literalmente vas a jugar 4 veces te vas a quedar sin estamina y tal que viene bien en momentos de sequía el juego pues mira gastas esa estamina y te piras y tal pero ya os digo yo creo que no es recomendable no querer gastar piedras en estamina y jugar esta stage pero ahí ya que cada uno haga lo que quiera pero yo aquí es donde las farmeo y lo bueno no sé si os habéis fijado que literalmente nos están dando diferentes gemas y aquí es lo importante a lo mejor nos dan menos en plan hemos visto que nos ha dado una nos han dado 3 nos pueden dar 7 nos pueden dar 77 también es un drop bastante bastante raro pero puede pasar mientras que las demás nos están dando más pero aquí lo bueno es que estamos farmeando bueno no nos han dado de todas pero mira nos han dado 77 gemas verdes pero a la misma vez nos puede tocar una gema azul una gema verde 77 gemas azules y 5 gemas verdes vale es lo importante al final de esta stage para grindear los links luego ya pues para grindear los links las gemas y demás o sea esta stage sigue siendo la mejor para grindear todas las gemas y demás y si pues os pasáis en esa stage suficientemente tiempo os vais a llegar a un estado en el que cualquier cosa que ponga la tienda de manera instantánea la vais a comprar aquí van dos ender kais aquí van otros dos aquí van otros cinco y luego las estatuillas de zeny que también se compran pues muy facilito ¿no? y el día que necesitéis gemas verdes pues también con las gemas azules podéis comprar las gemas verdes como veis yo sigo en 40.000 gemas azules y luego aquí en las gemas verdes pues tengo 45.000 como veis está la movida ahí ¿vale? está la movida ahí simplemente ya os digo es muy por preferencia yo personalmente no recomendaría a ningún free to play el meterle toda la estamina a la 31.4 porque se acaba muy rápido mejor las 7.10 cositas así por el estilo pero es decir que obviamente a la hora de optimizarla esta poder optimizarse mucho más porque no te saltas ninguna pelea entonces no va a haber nunca un despiste de que te saltas una pelea y precisamente esa pelea el juego de manera aleatoria ha determinado que esa es la que te sube beatback bosses del 7 al 8 ¿sabes? entonces ya os digo estos son 5 o 6 piedras en estamina del personaje 9, 9, 6 7, 9, 8 quizás alguna más quizás alguna más pero bueno es ir metiéndole caña gente yo poco más puedo aportar aquí espero que os haya gustado el video nos vemos en la siguiente no grinde las states nuevas por favor no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!